Muchas gracias, como siempre, Vida Basquet, de gran tradición y es un honor estar aquí con ustedes. El día de hoy dieron el banderazo inicial de un nuevo proyecto que están armando, básicamente, entre tus compañeros y amigos de la selección mexicana, que fueron los 12 Guerreros. Cuéntanos un poco de qué tratan 12 Guerreros. Sí, qué bueno que nos preguntes. No queremos que crean que es una marca en sí, una playera, una gorra. Esa es una rama, ¿no? 12 Guerreros es un proyecto integral, es un proyecto que quiere mejorar el baloncesto mexicano, que va a haber torneos, va a haber capacitación de entrenadores, va a haber clínicas, va a haber campamentos, o sea, es todo una manera de detectar talento, es algo muy integral que sea que 12 Guerreros ponga su granito de arena para que no muy, o sea, no muy lejos, no muy lejano, el básquetbol cambie. El básquetbol sea un deporte que sea un futuro, ¿no? Sabes, que seas chiquito y digas, bueno, quiero ser básquetbolista y tengo la opción de serlo, ¿no? Yo creo que eso es, ¿no? No queremos que se queden con la idea que es venta de gorras, que es venta de playeras, short, no. Es algo integral que queremos que todos se sientan 12 Guerreros. Cuando digan 12 Guerreros, es el básquetbol mexicano. No, no porque 12 Guerreros es la selección, a veces como los, he escuchado como, oh, los 12 Guerreros, no. Queremos que los 12 Guerreros sean todos, ¿sabes? O sea, que te sientas guerrero y que es porque cuando entramos a la cancha, pues es lo que queremos representar, ¿no? Es más o menos la idea, ¿no? Que nada más es esto, ¿no? Ahorita fue el banderazo, como dices, empezamos a hacer una activación para que queremos que la gente se involucre con nosotros y vea y quien quiera aportar y que quiera irles para adelante es bienvenido, ¿no? La marca 12 Guerreros es, bueno, es muy integral. Es una marca, va a haber productos, va a haber eventos, va a haber camps y la idea de invitarme es esto, pues apoyar a las mujeres, incluir a las mujeres en los proyectos y pues yo para eso estoy. Ahora sí que para impulsar a las nuevas generaciones, seguir jugando yo también y pues esto sería. Pues es un poco como un movimiento, ¿no? Para cambiar un poco las cosas del básquet, dar una imagen entre juventud, la comunidad, hacer campamentos, hacer un campamento de mercancía, es para dar a la próxima generación las oportunidades y para que vean que se pueden lograr los sueños, ¿no?